Bueno Coño no me han dado chance hoy para el Instagram Mami que mi la comida esta buena Yo cocino mal, cocino bueno ¿Puedo? Ah no Madre Dios Venga, fócame un chico en el moro El moro es de guándoles con Costco Voy a sacar los vegetales ahora Yo cocino lo bien Con todo el vegetal entero Cerdo A las payas Raiden el patroncito Me puso a cocinarle a él A las novias A los amiguitos Por eso no he dado luz hoy A mis pieles Pero ya estoy Casi casi en el aire En la mía No Gracias.